Fito, queridos compañeras, nuevamente los saludo. Dejó de llover, Fito, ¿eh? Este es un programa que mejora la temperatura de la ciudad, que frena la lluvia y que, por supuesto, hace que el Astro Rey quiera salir en esta mañana. En esta recorrida, en este continuo, a propósito de cómo nos vendemos, cómo nos propagandeamos, cómo nos publicitamos, ya sea en las virtudes, en los servicios, en las aptitudes, en las habilidades para la vida que podemos tener las personas, vamos a dialogar en esta mañana acerca de las publicidades, de las propagandas, pero de una empresa estatal como es Antel, a propósito de un informe que el periodista Eduardo Preve emitió en esta semana en M24, en la emisora M24, en el espacio denominado La Tapadera, destinado a investigaciones periodísticas en profundidad acerca de distintas cuestiones que suceden en nuestro territorio nacional. De allí se desprende que el comunicador Orlando Petinati habría tenido, tiene un contrato con Antel por 60 mil dólares, lo cual, bueno, no se ha visto la publicidad, o al menos la propaganda de este comunicador a favor de la empresa estatal Antel. Eduardo Preve, que a quien tengo con nosotros, quien presentó ayer este informe en M24, está con nosotros para conversar, y por supuesto, Eduardo, nosotros queremos conocer más detalles acerca de esta contratación. Bueno, cómo fue, cómo se designó a Orlando Petinati para que, bueno, accediera a estos 60 mil dólares para publicitar este contrato anual, por lo que tenemos entendido, los primeros 30 mil dólares los cobraría este jueves que viene, según lo que tenemos entendido. Bueno, qué tal, un placer estar con ustedes. Antes que nada, una apreciación con un comentario que hiciste, que vos sí que mejoraste el tiempo. Menos mal, menos mal que ya las reservas de Paso Severino están a un buen nivel, porque si no te podían acusar de que estabas atentando contra el gobierno, ¿no? Menos mal, te digo, porque como está todo el mundo muy susceptible y con todos los comentarios, ¿no? Está quedando lindo el día, paró la lluvia, pero ya menos mal que subió el agua de Paso Severino, sino J.P. era ahí atacando al gobierno que no quería que llueva y para no tener agua, ¿no? Pero bueno, yendo ahora a lo importante que mencionabas, bueno, sí, efectivamente, Orlando Petinati firmó un contrato con Antel, este contrato se firma la última sesión de diciembre, el 22 de diciembre del año pasado, última sesión del directorio, ahí a último momento entra, ni siquiera por haber pasado por las gerencias, la propuesta comercial de Petinati de cuatro semestres de 30 mil dólares cada uno, donde tenía una serie de ítems, primero, bueno, su derecho a imagen en radio, televisión, el rodaje de dos, de dos publicidades por cada semestre, también menciones en su programa de radio y en Twitter, ¿no? Ayer dimos el informe de que, bueno, este contrato que era desconocido hasta el momento, un contrato que no fue avalado por las gerencias de Antel, sino que toda la gerencia de Antel, a diferencia de otras figuras que han sido contratadas, como el Luis Suárez, por 150 mil dólares, como Agustín Casanova, también como otros artistas, otras personas conocidas, sí estaban todos avalados por la gerencia de Antel con informes positivos. En este caso, las gerencias de Antel en el expediente de Petinati dicen, pase, 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 porque venía un lineamiento estratégico de arriba, según la información que pudimos obtener. Bueno, la cuestión es que Petinati obtiene este contrato de 60 mil dólares por año, 30 mil dólares por semestre, donde él tiene que hacer, entre otras cosas, publicidades. O casualidad, o sea, el primer semestre no hizo ninguna publicidad. Ayer se cumplían 25 días, o sea, primer semestre y 25 días, ya habíamos empezado el segundo semestre, y cuatro horas después de que dimos el informe, sale la primera publicidad de Petinati en las redes sociales de Antel, una publicidad que parecía, o al menos parece ser, de que fue hecha medio rápido. Petinati aseguró que ya había hecho ese rodaje con anterioridad, pero lo concreto es que salió con posterioridad el informe. Él ya cobró, por lo que tenemos la información, ya cobró, apenas firmó el contrato, 15 mil dólares, mañana jueves cobra otros 30 mil dólares, en unos meses cobra otros 15 mil, y el año que viene se va a repetir esta misma modalidad. O sea, por lo tanto, va a estar cobrando 120 mil dólares, masiva, por ser una de las figuras de Antel. Contrato que fue votado con los votos del oficialismo en el directorio de Antel, y que votó en contra el representante del Frente Amplio en el directorio de Antel, Daniel La Rosa, por entender que la figura de Petinati era polémica, entendía La Rosa, entendía que la figura de Petinati no reunía unanimidades y no era una buena imagen para Antel estar promocionándose a través de Petinati. Sí, no puso ninguna objeción respecto a los contratos de Suárez, Casanova u otras personalidades. Eduardo, cuando decís que esta orden vendría de arriba, esto pasa por el directorio con el voto en contra de La Rosa, pero ¿cómo se orquesta? Es decir, ¿cómo se lo selecciona? ¿Por qué no se eligen otros comunicadores? Por ejemplo, que me imagino que también harán mérito para hacer una publicidad, una propaganda de una empresa estatal. Bueno, es una buena pregunta para el presidente de Antel, Gabriel Gurméndez, porque en los informes que nosotros tuvimos acceso de la gerencia, sobre todo de la gerencia, digamos, de marketing y comunicación, dice, esto responde a alineamientos estratégicos impartidos desde autoridades superiores. O sea, la autoridad superior, en ese caso, es el directorio. Hay una elección de Orlando Petinati de las propias autoridades políticas de la empresa estatal de telecomunicaciones. Como vos decís, se podría haber elegido a cualquier otro comunicador, quizá con la misma popularidad que pueda tener Petinati, y también seguramente con mucho menos resistencia, porque lo que decía ahí La Rosa era que Petinati justamente generaba mucha resistencia en gran parte de la sociedad, y sobre todo también cuestionaba a La Rosa en esa sesión del directorio, que estaba muy identificado Petinati con un partido político, o sea, con el partido político de gobierno. Eduardo, ¿quién se tiene que encargar de hacer este contralor? Digamos que en este caso lo estás haciendo vos, que sos un periodista. Pero es decir, Antel no tiene herramientas allí para decir, bueno, pasaron seis meses, no hicimos ninguna propaganda con un contrato que ya tenemos firmado, con un dinero importante que ya se desembolsó. Bueno, Antel, de hecho, el representante del Frente Amplio en el directorio de Antel entiende que Petinati incumplió el contrato porque en los primeros seis meses no rodó ninguna publicidad, se había obligado a dos rodajes y se había obligado a que en esos primeros seis meses ceder su derecho de imagen y voz para radio, televisión, etc. Este director de Antel entiende, pero que está en minoría, obviamente, ante la mayoría que supone el oficialismo, entiende que se incumplió el contrato. De todas maneras, bueno, Antel, un rato después que nosotros dimos la información, terminó publicando en las redes sociales ese video, por ahora solo en las redes sociales, y lo que sí es llamativo y que está vinculado no tanto quizá al contrato de Petinati, que ahí, como tú decías, la omisión es de Antel porque en realidad Petinati lo contratan por un monto y él, bueno, él está aceptando lo que le pagan y el que está omiso es Antel en hacerle cumplir el contrato. Lo que está llamando poderosamente la atención es que en las redes sociales, en los últimos días, desde hace dos o tres semanas, está apareciendo de forma permanente el presidente Antel, Gabriel Gurú Méndez, con inauguraciones de lo que son en cada capital departamental de la tecnología 5G, o sea, va Salto, va Rocha, va Freventos y aparecen fragmentos de nota de 50 segundos o un minuto y abajo dice Tweet promocionado. O sea, está promocionando que en cada capital departamental está inaugurando la tecnología 5G y lo que llama la atención también sabiendo que él se ha dicho y ha transmitido que en octubre se va a dedicar a la candidatura política precandidato por el Partido Colorado, ¿no? Parece ser que se está utilizando como plataforma Antel para hacer una especie de pre-lanzamiento de candidatura de Gabriel Gurú Méndez. Bueno, ahora que hablas de presentación en el contrato de Petinati, también dice que él tendría que hacer alguna presentación para Antel según lo que pudimos leer y lo que dice la letra chica. Pero yo te quiero consultar antes que Fito Gali, Taño Tavares y Florio Infante te realicen las consultas de estudios. ¿Este contrato se renueva automáticamente? Es decir, ¿hay alguna cláusula de ejecución para que esto se pueda, digamos, cortar, se pueda terminar? ¿O automáticamente ya a partir de diciembre arranca nuevamente el contrato y esos 15 mil dólares se elaboran en ese momento la renovación con estos pagos que estábamos nombrando anteriormente? Bueno, el contrato prevé que en caso de rescisión tiene que ser avisado por lo menos un mes antes a Petinati, de lo cual ya se le ha renovado el contrato para el segundo semestre de este año. Habrá que ver en diciembre si se le renueva para todo 20-24 o a raíz de la polémica que se ha suscitado, bueno, se deja sin efecto ese contrato. Compañero, ya los escucha Eduardo Preves de aquí desde el centro de Montevideo. Eduardo, Taña te saluda por acá. Más allá de llegar a los pormenores de saber cómo es que sucede este caso, lo cierto es que muchos de nosotros nos enteramos por vos, por ese tuit del día anterior y luego por la confirmación de este contrato y eso debería ser ya como una constatación de que algo anda mal. Porque cómo no nos enteramos que se había comprado, que el país compró la imagen de Orlando Petinati, nos guste o no, se compró para promocionar algo. ¿Cómo nos enteramos por un tuit de esto? Es como una constatación de que algo está mal. Bueno, porque no fue usado su imagen. Taña, ¿cómo te va? Tuvimos un pequeño corte en el retorno, pero te llegué a entender la pregunta. Lo que te decía era, bueno, sí, que en realidad ante él debería hacer públicos las contrataciones que hace de la figura. Sabemos, por ejemplo, que en el caso de Luis Suárez, él pidió que no se revelara la cifra del contrato, que son unos 150 mil dólares. En el caso de Petinati son estos 60 mil dólares por año. Y a mí lo que me llamó la atención, porque no voy a mirar para el costado, fue la reacción de Petinati ayer en su programa, cuando, bueno, realizó una serie de ataques personales que hacía mi persona solamente por dar la información, porque ni siquiera nosotros juzgamos si estaba bien o estaba mal que ante él contratara a Petinati o podría contratar igual a JP para ese contrato. Simplemente dimos la información, dijimos cuánto iba a cobrar y sí dijimos, porque, bueno, estaba establecido en el contrato que se había incumplido en esos primeros seis meses, ¿no? Pero, bueno, parte del periodismo justamente para ser este contralor ciudadano que muchas veces es el papel del periodismo, Hacer el contralor ciudadano si ante él no informa a quiénes contratan ni cómo contratan ni nos enteramos por la publicidad, es bueno, para eso estamos los periodistas para ser esta especie de contralor ciudadano. ¿Qué tal? Fito te habla de este lado. Más allá de que... ¿Cómo andás, Fito querido? Bien. Ya me estoy... Me está contagiando JP, este. Fito querido, este. Él es así, él es así. Pero, más allá de que, obviamente, es una figura que es cuestionable, obviamente, porque se ha ganado la antipatía de casi la mitad de la población, que es la gente votante del partido Frente Amplio. Pero, más allá de eso, a mí lo que me llama la atención es algo que está ocurriendo no solo en Antel, en este caso, sino que en varios lugares más, que existiendo los mecanismos para hacer las cosas bien, viene de arriba una orden en la cual se hace todo mal, lo mismo que pasó en el Ministerio de Vivienda, por ejemplo, con las viviendas, y todos quedamos como, bueno, mirándola de costado, ¿no? Están los mecanismos, pero no podemos hacer que tengan validez frente a una orden de él, por ejemplo, presidente de Antel o la ministra de acá o de allá. Es como recurrente en el Estado lo que está pasando así. Exactamente. Un buen comentario, buena apreciación, Fito, porque a mí me está llamando poderosamente la atención justamente lo que tú decías, cómo se están salteando diferentes mecanismos de contralor para hacer, que existen y para hacer sea contrataciones, en este caso, de comunicadores a través de cifras bastante exorbitantes, como también para los ingresos al Estado, ¿no? Informes que hemos realizado en los últimos tiempos también, donde me está llamando poderosamente la atención, por ejemplo, cómo han querido presupuestar o cómo no presupuestar muchas personas que han entrado por la ventana, por decir de alguna forma, a, por ejemplo, el Ministerio de Transporte o cómo en OCE les llevan sobre cerrados a las cooperativas sociales, que son unas cooperativas que trabajan para OCE instalando el agua potable en las zonas más carenciadas y esas cooperativas tienen que contratar personas obligadas por OCE porque les llegan sobre con el nombre de 15 personas que, casualidad, resulta ser militantes también del partido de gobierno y tienen que terminar contratándolas de forma directa, salteándose todo lo que son los procedimientos o los mecanismos establecidos en el Estado para la contratación de personas, ¿no? Entonces, hasta la policía, hasta la policía con los ascensos, está pasando por todos lados. ¿Qué pasa? Eso mismo. Por suerte, hay una cosa que tenemos que llama al Tribunal de Cuentas que, si bien no interviene directamente en estos casos, sí está interviniendo en otros casos y muy importante que tiene que ver con licitaciones. También estamos viendo, estamos observando este mismo procedimiento en licitaciones y te hablo de licitaciones millonarias del Estado, ¿no? Estamos hablando de 20, 30, 50 y hasta 100 millones de dólares donde parece ser que se están salteando los procedimientos habituales y, por suerte, el Tribunal de Cuentas está observando esas licitaciones. A ver, después los organismos siguen adelante con las licitaciones pero al menos queda estampado sobre el papel que el Tribunal de Cuentas observó esa licitación y al menos queda una observación que en el futuro, bueno, verá qué es lo que puede terminar pasando si esos casos pueden llegar terminando la justicia o no. Eduardo, te saludo a Florencia. Buen día. Yo no soy periodista. ¿Qué tal, Flor? Soy simplemente una actriz pero me quedé colgada de lo que estabas hablando anteriormente con el comunicador. Yo recuerdo mal o este comunicador no había hecho una demanda a una empresa de telefonía también porque no habían utilizado su imagen o lo habían contratado y después no lo contrataron. ¿Era otra telefonía o también era Antel? No, no, no. Flor, fue exactamente el Antel le inicia un juicio por cuatro millones de pesos o sea que son más o menos unos cien mil dólares ¿está? Que es lo que ahora va a terminar ganando con este contrato durante la administración frente a Amplista porque en un principio Antel le manifestó una intención de contratarlo después desistió de contratarlo y él alega alegó en su momento ante la justicia que por esa intención de Antel de querer contratarlo él se perdió un contrato con una competidora de Antel hecho que nunca pudo demostrar en la justicia pero si bien hubo primera instancia segunda instancia y tercera instancia él le reclamaba justamente unos cien mil dólares a Antel y la justicia terminó dándole la razón a Antel diciendo no, mire esto nunca fue nunca hubo intención de firmar un contrato con Petinati y Petinati no perdió estos cien mil dólares que dice que perdió da la casualidad que hay un cambio de gobierno hay un cambio de administración y bueno se lo resuelve contratar a Petinati más o menos por una cifra similar unos 60 mil dólares por año más impuestos a la que él había reclamado en su momento y que la justicia después de tres instancias le rechazó no es que le dio la razón sino que rechazó y él obviamente no cobró ese dinero no sabía quedé de flash no sabía no tenía idea pero bueno me sigo sorprendiendo de las cosas que están pasando en este gobierno a ese nivel al nivel de saltear los controles que existen donde hay funcionarios de carrera que están trabajando de toda la vida que están para eso para controlar y para para definir determinadas cosas para que se mantengan el tiempo más allá de los gobiernos y para que sean coherentes las cosas y veo que estamos haciendo agua por todos lados nos vamos a hundir como el preciado muchísimas gracias esperemos que no esperemos que no bueno no esperemos que no esperemos que en algún momento esto se pueda revertir esta situación y que bueno tratemos de volver a su causa aunque veo difícil porque el año que viene es año electoral ya me está llegando información de presupuestos de algunos ministerios o algunos organismos que casualidad que en el año electoral están aumentando sus partidas destinadas a algunas cuestiones que no tienden a favorecer la vida general de los uruguayos más vulnerables sino que van a tender a premiar a algunos funcionarios que obviamente le van a servir para hacer campaña política ¿no? Ni que hablar ni que hablar no quiero seguir poniendo ejemplos porque nos van a matar muchas gracias Eduardo No, gracias a ustedes y un placer Quiero hacerle una más Eduardo Eduardo ¿te llegó alguna novedad de último momento del caso H? Estabas esperando antes cuando estábamos con Eduardo conversando ¿tenemos alguna novedad de último momento que haya que saber sobre este tema? Bueno nosotros recordamos que estuvimos en Lima viajamos a Lima hace un tiempo cuando hablamos con tres fiscales de la investigación que se iba a hacer sobre sobre el lavado de activos para la investigación respecto a la posible imputación de Eduardo H ahí viajamos por iniciativa propia compramos el pasaje de nuestro bolsillo les puedo contar incluso que yo que soy salteño ¿no? el omnibus demora seis horas en llegar a Salto el avión a Lima para los que han tenido oportunidad de viajar te demora cuatro horas y media más cerca de ir a Lima que de ir a Salto ¿y por qué terminé viajando? yo venía hablando con los fiscales del caso H y un viernes me dicen te recibimos pero te recibimos el lunes a las dos de la tarde acá en Lima y digo ¿y qué hago? un omnibus me voy a tomar a Lima bueno averigüé salía un latam de mañana siete y media de la mañana por la diferencia horaria llegaba a las diez y media de Lima en realidad el viaje son cuatro horas y media pero por esas dos horas de diferencia que tenemos llegás al aeropuerto allá a las once y allá al mediodía estaba la fiscalía de Lima donde pude obtener estos documentos donde pude obtener los documentos para bueno ahí demostrar que Eduardo H estaba imputado por lavado de activos en Perú por la causa Odebrecht por el pago de coimas a funcionarios peruanos a funcionarios peruanos que la constructora brasileña coimió a través de la banca de Andorra en Montevideo donde Eduardo H era el presidente y respecto a la novedad que tenemos tenemos nueva documentación del Banco Central de Uruguay que estamos estudiando son documentos con todo el organigrama de cómo funcionaba en ese momento la banca de Andorra en Montevideo que la presidía Eduardo H y estamos estudiando porque esos documentos comprueban la participación de H en el esquema por el cual está acusado por la Fiscalía de Perú por lavado de activos y termino contando esto o sea estuvimos en la Fiscalía de Perú nos quedamos ese día y al otro día ya salimos para la tapadita por Zoom de la calle de Lima y ya al rato nos volvimos porque por suerte hay frecuencias diarias entre Montevideo y Lima a través de una aerolínea que no le iba a hacer la publicidad porque le tuve que pagar el pasaje excelente Eduardo bueno Eduardo gracias por estas palabras a Ciudad Viva y por siempre tu aporte periodístico que sirve de mucho para todos los ciudadanos gracias a vos JP una alegría verte a vos y a todos los compañeros de TV Ciudad y bueno sigan adelante trabajando así es un enorme placer estar en contacto con ustedes desde aquí con Eduardo Fre desde el centro de Montevideo nos despedimos fito y les digo hasta mañana y ya te vas ya te vas